Buenas tardes, saludos mi gente, ¿cómo andan? La tarde que estemos chambiando viendo cómo laboran estos compas con la grúa Estamos en la descarga aquí en Ya nos están descargando Bueno, es para la chamba Están bajando como cajas de muertos No sepa Dios que estarán bajando Aquí están en esta pequeña construcción y aquí nos tocó venir a descargar No sé de qué sea esta fábrica, pero creo que va a ser de una cervecería Ahí están los compas descargándole De volada, no, buena mi gente para chambiar Parece hormiguita la gente Pero es por lo alto de la construcción Pura gente chambiadora ahí aquí Saludos, buenas tardes, aquí andamos logrando Ahí seguimos pendientes Bueno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video